Amicos inició con una investigación relacionada con el ciclo de vida de las iniciativas de ley en el Congreso del Estado. Una investigación que continuamos hasta aproximadamente agosto-septiembre de este año y que nos dio la oportunidad de darnos cuenta del trato diferenciado que dentro del Congreso se le da a las iniciativas que tienen que ver con nuestros derechos. El 2018 relacionada con matrimonio igualitario fue la única dentro de ese mes que no fue dictaminada respecto a las trans. Un trato absolutamente distinto al que se le dio el resto de las iniciativas. Una suerte similar tuvo la iniciativa que se presentó en febrero de 2019 relacionada con el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. En el entendido de que si se hace el análisis dentro de febrero de 2019 solamente dos iniciativas se quedaron sin dictaminar. Una de ellas la relacionada con el reconocimiento de la identidad de género. Entonces tratamos de hacer una especie de contraste entre las diferentes iniciativas presentadas. Y nos encontramos también que aquellas iniciativas que tienen que ver con la garantía de grupos prioritarios o grupos que viven en situación de riesgo o vulnerabilidad, las que se relacionan con los derechos de las personas LGBTI fueron absolutamente relegadas. Gracias por ver el video.